El sábado 20 de enero estamos festejando aniversario de la productora, luego producciones. Esto va a ser en la Morena Disco. Bueno, nada, contarle a la gente que vamos a festejar el primer año de la productora. Ya venimos trabajando hace tiempo acá en Río Grande, junto a Mostaza, Planeta Rock. Y hace poco empezamos a trabajar con distintas fiestas temáticas dentro de lo que es Río Grande, para la cultura y para la gente que le gusta buscar otras cosas. Así que bueno, vamos a festejar el primer año acá en la Morena Disco y nosotros los esperamos a todos. ¿La entrada va a tener algún costo? La entrada sale 100 pesos con una consumición. Esa es la entrada anticipada y en Puerta basta el mismo precio. Es algo popular para que la gente pueda mover todos los que estamos hoy y también que no sea ni de vacaciones. Hay una promoción que toda la gente que es de Capricornio entra gratis, porque comúnmente a la gente de Capricornio no festeja su cumpleaños. Así que bueno, para que puedan ir a festejar todos los que son de Capricornio, su cumpleaños a la Morena.